¡Ay! ¡Qué nervios tengo! ¡No puedo parar de moverme! ¿Será que podré ganar el concurso? ¡Claro! ¡Cómo no! Teniendo a Chloe como concursante lo dudo. Porque aunque Chloe de diseño no sabe ni un pepino, es la hija del alcalde, así que seguro ella va a ganar. Pero bueno, al menos voy a intentarlo. Ok, ahí voy. ¡Buenos días, mi niña! ¿Cómo te sientes para el concurso? ¡Buenos días, mamá! Realmente estoy un poco insegura. O más bien, bien insegura. ¿Pero por qué? Si tus diseños son fantásticos y el sombrero te quedó de lujo. ¿De lujo? ¡Y ese lenguaje, mamá! Bueno, ¿esas no son las frases que utilizan ustedes los jóvenes? Bueno, sí, pero... Se oye raro cuando tú lo dices así. Marinette, ¿en serio? ¿Por qué estás así de insegura? Es que Chloe es una de las concursantes. Y ya sabes lo influyente que es ella. Marinette, confía en tu talento, porque tú tienes talento de verdad. Tal vez Chloe, con su dinero, puede comprar el jurado, pero lo que no puede comprar es el talento. Eso nace contigo. Así que frente alta y seguro vas a ganar hoy el concurso. Gracias, mamá. Te quiero. Me voy. Nos vemos luego. Buenos días, amiga. ¿Cómo te sientes para el concurso? Hola, Alia. Ay, estoy bastante nerviosa. Bueno, no es para que te pongas más nerviosa, pero el papá de Edwin es el presidente del jurado. ¿Cómo? ¿El señor Agress es el presidente? Ajá. Ay, Alia, ¿por qué me lo dijiste? Ahora estoy mucho más nerviosa. Cálmate, Marinette. Seguro vas a ganar. Tus diseños son fantásticos. Así que tú relájate y confía en tu talento. Ay, suenas igual que mi mamá, pero aún estoy nerviosa. Hola, chicas. ¿Qué les pasa? Nada, que tu noviecita es un poquitín insegura y ahora mismo es una bola de nervios por todo esto del concurso. Descuida, amor. Tu sombrero es el mejor de todos. Pero tu papá... Olvídate de mi papá. Él es serio y un poco recto. Bueno, bastante recto. Pero sabes reconocer el talento, así que no te preocupes. Vamos, que ya va a empezar. ¡Ja, ja! Y bueno, ya es hora de anunciar a la ganadora del concurso de diseño. Pero antes, les recuerdo que el sombrero ganador será incluido en la próxima colección de verano del señor Agress. ¡Ja! No hace falta que anuncien los resultados. Aquí todos sabemos que yo voy a ser la ganadora. Tú no tienes gusto, Marinette. Mira nada más qué sombrero tan ridículo diseñaste. Chloe, cállate y concéntrate en tu sombrero. Deja que el jurado sea quien tome la decisión, ¿ok? Y bueno, según las votaciones del jurado, les anuncio que la ganadora es... ¡Marinette Dupont-Chen! ¿Qué? ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! No puedo creerlo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Eso es, amiga! ¡Marinette es la mejor! ¡Siempre! ¡Yupi! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Usted tiene que ver con todo mal! ¿No ve que yo soy la mejor? ¡Es obvio! ¡Mi sombrero tiene más estilo! ¡Uf! ¡Esto no hay quien lo aguante! ¡Mejor me voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! Chloe, tienes que tener más cuidado. ¡Sal de arriba de mí, mocoso! ¡Guau! Eres muy... 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 ¿Pesado? ¡No, no! No quise decir eso. Eres muy... Bueno, no importa. Creo que mejor me voy. Espera, Chloe. No te vayas. ¡Mmm! ¡Qué chico tan lindo! Pero... Bueno, a lo que iba. ¡Ay! ¡Esa Marinette! ¡Me las va a pagar! ¡Ella siempre se sale con la suya! ¡Pero esta vez será diferente! Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. ¡Debes traerme los miráculos! ¡Ah! ¡Marinette Dupuan Chen! ¿Dónde estás? Si no apareces, lo destruiré todo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sálvense! ¡Auxilio! ¡Qué miedo! Oh, Marinette. Creo que Chloe viene a por ti. No deberías transformarte para atraerla como carnada. Pero... No te preocupes. Yo me encargo. Adrian, por favor. No me dejes sola. ¿Confías en mí, amor? Sí, amor. Por supuesto. ¡Hey, tortolitos! ¡Es hora del show! ¡Ja! ¡Hola, Chloe! ¿Me invitas a tu fiesta? Yo no me llamo Chloe. Pero, por supuesto, gatito. ¡Tómate este ponche! ¡Oh, amor! ¿Eh? Quiero decir, Cat Noir. ¿Estás bien? Oh, oh. Me duele mucho. ¡Oh, Marinette Dupuan Chen! ¡Ahora por fin me vengaré! ¡Hey! Chloe, suéltala. Ya este gato está bien enfadado. Es más, toma esto. ¡Cataclismo! ¡Oh, amor! ¿Estás bien? Recuerda que nada ni nadie nos separará. Te amo, mi amor. Ajá. Amor. Pero creo que has olvidado transformarte. Ah. Oh. Ok. Enseguida vuelvo. Ahora sí. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, nos habíamos quedado en que tú me decías lo tanto que me querías. Ah, ya recuerdo. Te amo, Marinette Dupuan Chen. Y siempre te amaré. ¿Viste, amiga? Te dije que ibas a ganar. ¿Y tú, que estabas tan nerviosa? Tienes que tener más confianza en ti misma. Sí, Marinette. Alia, tienes razón. Tú eres una chica súper especial. Con un gran talento. Solo debes confiar un poco más en ti misma. Y, a propósito, felicidades por ganar el concurso, amor. Gracias, amor. A ti también, Alia. Y sí, creo que los dos tienen razón. Tengo que dejar de ser tan insegura. Felicidades, señorita Dupuan. El sombrero le quedó perfecto. Usted tiene un gran talento para el diseño. Gracias, señora Grest. Es un honor para mí que mi sombrero forme parte de su próxima colección de verano. A propósito, papá. Quisiera aprovechar esta ocasión para presentarte a mi... Ahora no, Adrian. Tenemos que irnos. Tenemos sesión de fotos. Te espero en el auto. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, señora Grest. Bueno, ya viste. Tengo que irme. Aunque no quiero, pero... El deber me llama. No te preocupes, amor. Yo entiendo. Luego nos vemos. Bueno, yo no quisiera dejarte sola, pero tengo que irme a actualizar mi Lady Vlog. Porque en estos días lo he dejado abandonado. Sí, no hay problema. Nos vemos, amiga. Ok, entonces voy para la casa a ver si puedo descansar un rato. Que con estos nervios no pegué ojo en toda la noche. ¡Ay! ¿Eh? ¿Y esto? Se le debió caer a alguien. ¿Pero a quién? Déjame ver si tiene el nombre de la persona escrita por algún lado. Ah, es el de señora Grest. Es como su agenda personal o algo así. Bueno, mejor la llevo a casa y luego se la entrego a Edwin. Mamá, ya estoy en casa. Oh, qué bueno que volviste. Dime cómo te fue en el concurso. Estoy ansiosa por saber. Tú tenías razón, mamá. Gané el concurso. Y ahora mi sombrero formará parte de la próxima colección de verano del papá de Adrian. ¡Wow, Marinette! ¡Felicidades! Yo sabía que ibas a ganar. Oye, ¿tienes hambre? ¿No quieres comer algo? Gracias, mamá. Pero no. No tengo hambre. Quiero descansar un rato. Me voy a mi cuarto. Te quiero. Uf, estoy tan cansada. ¡Felicidades, Marinette! ¡Hiciste un gran trabajo hoy! Gracias, Tiki. Sí, es verdad. Y lo mejor fue verle la cara a Chloe. Tenías que haberla visto. Aunque eso me costó una batalla. O mejor dicho, a Cardnoir, porque él fue quien se enfrentó a Chloe. Hablando de Adrian, tienes que entregarle la agenda que encontraste. Ese es su papá, ¿no? Ah, sí, la agenda. Lo había olvidado. Pero, Marinette, ¿qué haces? No puedes leer la agenda. Eso es privado. Sí, ya lo sé. Sé que no debo hacerlo, pero la curiosidad me está matando. Es que el señor Agress es tan serio y misterioso. Realmente tengo mucha curiosidad por saber un poco más de él. A fin de cuentas, va a ser mi suegro. Marinette, la curiosidad mató al gato. Así que mejor no lo hagas, porque te puedes meter en problemas. Ahí está la cosa. Yo no soy un gato. Soy una Catalina. Una Catalina muy curiosa. Mmm, qué interesante. Leyendo esto, puedo aprender a conocer un poco más al señor Agress. Y sabré cómo debo comportarme cuando esté enfrente de él. Ajá. Mmm. Ajá. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? No, no puedo creerlo. Digi, si esto que dice aquí es verdad, es terrible. ¿Pero qué es, Marinette? ¿De qué hablas? No. Tengo que llegar al fondo de esto, porque está en juego la seguridad de miles de personas. Principalmente, Adrian. ¡Oh, Adrian! Él no debería enterarse de esto. No, no puedo dejar que lo descubra, si no va a sufrir mucho. Y tú, amiguito, si quieres descubrir qué fue lo que descubrió Marinette, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas el desenlace de este misterio. Bye, bye. Ahora, quiero mandarle muchas felicitaciones a Karen Emilce porque hoy está cumpliendo 11 añitos. Así que, un beso especial para ti. También le mando enormes besos a Anto Kawai, a Lady Bag, a Miguel Youtubero, a Joana Gutiérrez, también a Kiara Villafuerte, a Tomás Fasanelli, a Sayan Capilari, a Victoria Galán. Un abrazo fuerte para Ana Blay, para Mariana González, también le mando un enorme beso a Susana Morales, que es la mamá de Lulu777, también a Valeria, a María Corea, a Leslie Robles, otro para Lisa Valentina, Diamond Sparkle, Black Lady AJ, a Lani de Puerto Rico, también a Marinette de Agress forever, a Sara Manedín, a Frida, a Jennifer Estrella, a Juan Carlos López. Un abrazo fuerte para Anaí Hernández, otro también para las hermanas Agustina y Aurora Godoy, también para Scarlett Castro, para Armet Núñez, un beso especial para mi amigo Jairo and Friendship y su prima Marina, también para Valentina Anto, a Kenami Rodríguez le mando también un gran besito. También a Isis López, a Juliana Villa, a Monse Benítez, a Lady Agress, a Ángela Tatiana, también a Extra Chiquitines, a Fer, también le mando especiales besos a Carlos, a Naya, a Naomi, a Steffi Ramírez, a Daniela Martínez, también a Alejandra Najarro y a Estefanía Landa. A todos los quiero un montón y les mando millones de besos, nos vemos mañana en el próximo video, no te lo pierdas.